Se acerca el día 29 y una tradición de nuestra gastronomía popular llega otra vez, como todos los meses, los gnocchis. Esta delicia increíble es placer de grandes y chicos y tiene muchísimas variantes. Pensando en cómo innovar en esta deliciosa preparación. En Minuto Argentina te explicamos cómo hacer gnocchis verdes de brócoli, una preparación original y riquísima. Siguiendo los pasos de la influencer gastronómica Ailutoman, mostramos cómo hacer los gnocchis verdes acompañados de una salsa deliciosa para no caer en la clásica salsa de tomate y sus variantes. Anímate a seguir esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!